Acérquese al muro. Está acusado de violaciones múltiples al código de moda. Ah, no creo que esté bien. Traigo un tacón de 20 centímetros. Ese es un cargo. Esas puntas cierran los dedos. En primavera debe usar tirantes. Gire a la izquierda. Segundo cargo, bata esponjada. De veras que es un asco. A la derecha. Tercer cargo, la estola. La gallina pasó de moda hace dos años. Y cuarto cargo, el sombrero ala de lámpara. Sus padres deben estar orgullosos de usted. Se dan cuenta de que en general no me visto así. Eso dígaselo al juez.